El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, José Capmañ, ha obtenido una de las ayudas Advance Grand del Consejo Europeo de Investigación por su pionero proyecto para diseñar, fabricar y caracterizar un chip fotónico universal, programable y multifuncional. El proyecto recibirá 2 millones y medio de euros y se desarrollará durante los próximos 5 años. El objetivo básicamente es generar un procesador, una arquitectura nueva de procesador para sistemas de fotónica y microondas. Es un procesador que tiene que estar integrado en un chip y que tiene que ser universal, lo cual quiere decir que en vez de tener una configuración específica para hacer una determinada tarea, es una configuración completamente genérica, es decir, siempre se fabricará el mismo chip, pero si queremos darle una funcionalidad a otra, lo único que tenemos que hacer es programarlo. El chip estará fabricado casi en su totalidad en silicio, aunque incluirá también fósforo de indio en los láseres. Se trata de una solución flexible y fácilmente escalable que permitirá interconectar los segmentos inalámbricos y fotónicos de las redes de comunicación. Entre sus aplicaciones permitirá responder, por ejemplo, a los desafíos que plantean las comunicaciones 5G o el Internet de las Cosas. Será útil también en otros muchos campos como la conducción autónoma. Hay una serie de aplicaciones emergentes que lo que hacen es, por una parte, recogen o transfieren en un último estadio la señal en modo inalámbrico, pero que a partir de un cierto momento necesitan ser canalizadas mediante fibra óptica para mandar la zona central, para entrar a la red de transporte, etc. Por ejemplo, un sistema de conducción autónoma necesita ir enviando señales para localizar el vehículo. También necesita recibirlas y procesarlas rápidamente. Entonces, para todo lo que es el envío y la recepción se utiliza un medio radio, pero luego hay que procesar rápidamente, hay que procesar a gran velocidad. Incluso hay que interconectar posiblemente con los buses del propio vehículo, que hoy en día ya son de fibra óptica en la mayoría de los casos, en muchos casos. Y entonces hace falta ese elemento de interfaz. En comunicaciones móviles, pues te escortas de lo mismo. La Advance Grant es una de las ayudas más prestigiosas en el ámbito científico internacional. Con ellas, el Consejo Europeo de Investigación reconoce la excelencia de proyectos capaces de ofrecer respuestas a los retos y desafíos de la sociedad a medio y largo plazo.